¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy, como veis, en el vídeo os voy a hablar de sandalias, ¿vale? Las sandalias que me he comprado este verano y, bueno, y el por qué. Todo surgió a raíz de un vídeo que subí a Instagram, donde yo misma os preguntaba, estaba indecisa sobre un par de modelos de sandalias, y os preguntaba con cuál de ellas os quedaríais. Bueno, pues es simplemente responder que no solamente me quedé con una de las que había en el vídeo, sino que además me hice con otras tres más. Vamos a empezar con una de las sandalias que os mostraba en el vídeo, ¿vale? Que son estas de aquí, de cuña, como veis, de esparto, ¿vale? Y con doble tira. No son de piel y es una de las cosas que más he hecho yo para atrás en un zapato, que no sea de piel, en un zapato o en una sandalia, sobre todo ahora en verano. Pero bueno, igualmente por el precio que tenían decidí quedármelas, ¿vale? Tienen dos tiras que cruzan, las estreno hoy, tampoco os puedo comentar mucho sobre ellas, y cierran con una hebilla plateada. Me gustan muchísimo, son muy cómodas o aparentemente cómodas, ya os digo que, bueno, pues que han dado poquito con ellas, pero la duda que yo tenía para quedarme con ellas es que tengo un miedo a caerme en tacones o en, bueno, todo lo que sea más allá de estar a ras del suelo, terrible desde que ya me caí dos veces. Ya os lo conté en su día en el blog, hace muchísimos años o hace un par de años, creo recordar que fue, ¿no? Cuando me caí. Me caí un par de veces, o más bien dicho, me caí una vez, me enredé con la sandalia en un pantalón palazzo y otra de ellas, pues bueno, fue que retorcié el pie y volví a provocar ese esguince. Se me curó o lo curé gracias a un chico que conocí en Twitter, que se llama Jordi, y que, bueno, pues a pesar de la distancia, me dio una serie de recomendaciones para cuidar el pie y decirte, Jordi, que desde ese día no faltan guisantes congelados en mi congelador. Bueno, pues sigo. Estas sandalias, ¿vale? Como veis, tienen, bueno, pues tienen en realidad muy poquito tacón. Tienen una cuña bastante elevada, ¿vale? Con una plataforma también, bueno, pues a la par, y en realidad tienen muy poquito tacón, lo que le hacen muy cómodas. Sujetan muchísimo el pie con esta doble tira y luego, bueno, pues como os comenté con la vella plateada. Costaban 36 euros, pero creo recordar que están y que siguen estando en la zona de precios especiales de la web de Pull&Bear, ¿vale? Porque yo entienda, esta sandalia no la vi. Así que, bueno, calzo el 37 y en este modelo el 37, pues es exacto el número que utilizo. En el vídeo de Instagram comparaba esta sandalia con otra, totalmente diferente, ¿vale? Que tampoco era de pie, pero que la veía tan cómoda en el pie que no me... Era como una especie de atracción, ¿no? Realmente no me hubiera nunca decantado por ese tipo de sandalia, porque me gustan las sandalias un poquito más finas, pero fue poner el pie en ella y sentir tal comodidad que, bueno, pues que me hizo cambiar totalmente mi... Bueno, pues mi gusto o mi parecer, ¿no? Acerca de ese tipo de sandalias. Me probé el 38 en tienda porque el 37 no había y lo pedí online. Entre medias y mientras que me llegaban las sandalias de Pull&Bear, revisando las tiendas de mi ciudad, pues di con estas, que eran muy parecidas. Como veis, pues bueno, son prácticamente planas por el tipo de tacón que tiene y por el tipo de plataforma. La suela es extract, ¿vale? Que son muy cómodas de llevar, pero tienen una particularidad y una ventaja respecto a las de Pull&Bear. Estas son de piel, me costaron 45 euros y las otras que no eran de piel costaban 36. Y además tienen menos tiras. Las de Pull&Bear tenían tres tiras, una, dos y tres, y luego agarraban al tobillo. ¿Qué pasa? Que estas, a pesar de, bueno, pues de que no es una sandalia especialmente fina, sí que la veo mucho más fina que las de Pull&Bear. Por lo que decidí quedarme con estas. Recibí el pedido de Pull&Bear, pero bueno, inmediatamente, igual a la vez que lo recogía en caja, lo estaba devolviendo. Otra sandalia que se vino conmigo a casa es esta que ya la habéis visto, además en, no sé si en un look, pero bueno, sí en una de estas actualizaciones que hago yo de Instagram a través del espejo de la oficina y que también me habéis preguntado de dónde son y bueno, pues si son cómodas. Son de Everveen, ¿vale? No conocía esta marca y para mí tienen dos particularidades. Una, esta suela, ¿vale? Que hace que amortigüe muchísimo la pisada, por lo que la hace realmente cómoda. Es un falso esparto, es un, vamos, es goma también, por lo que la pisada es mucho más cómoda. La sandalia tiene como la, por donde pones la planta, ¿no? Es como una especie de sandalia bio y luego, pues bueno, pues que para mí tiene una estética muy bonita. Este tipo de sandalias son dos tiras y con la villa dorada. Me costaron 45 euros también por ahí. Son de piel, ¿vale? Son de piel también las tiras y bueno, la verdad es que la he puesto también varias veces y son súper cómodas. La última sandalia de la que os voy a hablar y la verdad es que ha sido para mí un verdadero flechazo. Hace tiempo en el blog os hablaba de las aglisus o como yo digo, la sandalia de guiri con calcetín de toda la vida. Es este tipo de sandalias, ¿vale? Que se llaman sandalias bio y, bueno, pues que están tan de moda o han causado tanto furor. A mí me gustan, ¿vale? Me gustan mucho, pero todavía no había tenido unas. El por qué gustándome tanto todavía no había tenido unas o todavía no me había comprado unas es simplemente porque cuando decidí a comprarme unas se cruzaban otras u otras cosas en mi camino que me gustaban más. Pero estas decidí llevármelas por dos cosas. Una, son plateadas, por lo que esa estética, ¿no? Un poquito más fea, pues pasa también un poquito más desapercibida. Dos, tienen la planta de piel, ¿vale? Son súper cómodas, son muy acolchaditas. Y tres, me han costado solamente 16 euros. Así que por ese precio, guardando la relación de comodidad, de que son de piel o tienen la suela de piel y que encima son metalizadas. Por 16 euros, la verdad es que ni me lo pensé. Comentaros que en esta, que es de la marca Foxy Up, ¿vale? Calzo un 38. La chica me recomendaba un 39 incluso para que el pie no me llegara tan al borde, ¿no? Tan al borde. Pero, ¿qué pasa? Que el 39, a pesar de que en la planta sí que es cierto que me quedaba un poquito más solgada, estas tiras de aquí, estas correas, no me sujetaban el pie. Incluso ajustándolos al máximo. No me sujetaban el pie, por lo que mi pie bailaba demasiado dentro de la sandalia. En estas calzo un número o incluso dos, ¿vale? Podría calzar dos números más. Y en estas, que os comento, también calzo un número más. En estas de Everveen, tuve que cogerme un 38 porque el 7 me quedaba tal cual muy al borde. Así que calzan pequeño. Os lo comento por si os podéis hacer con ellas en el caso de que os interese por internet. Saber que estas dos marcas, Everveen y Foxy Up, ¿vale? Calzan bastante, bastante pequeño. Pues hasta aquí ha sido todo. Como veis, un vídeo cortito donde os explicaba y os comentaba, pues al final, si me había quedado con estas sandalias, ¿vale? Deciros que sí, que las estreno hoy, que llevo muy poquitos kilómetros con ellas, pero que bueno, que aparentemente son bastante cómodas. Y además, enseñaros pues las tres nuevas sandalias que han entrado en mi armario y el por qué, ¿vale? Pues bueno, esto ha sido todo. Recordad que vosotras mismas o vosotros mismos podéis pedirme que hable o que haga un vídeo de lo que os interese conocer o saber o que os interese que os explique, ¿vale? Simplemente me dejáis vuestros comentarios aquí en el vídeo y estaré encantada, si me es posible, de haceros ese vídeo para vosotros. Esto ha sido todo y espero que os haya gustado el vídeo. Like, ¿vale? Y suscribiros al canal si así ha sido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.